La pelota que pasa por el sol vagarero, aquí va a ver que se queda parado, porque no hay una tienda que la pelota se le puede meter ahí, y va a ver que va corriendo, cuando levanta la vista, ahí está mirando todavía, por ahí se va a entrar, por ahí se va a entrar, por ahí se va a entrar, que barro.